¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Bueno, ha dejado otros dos puntos muy valiosos en el camino River. Era un partido que tenía que ganar aquí en Victoria para tratar de acortarle la distancia a Atlético Tucumán. Pero, como había pasado en Sarandí contra Arsenal, el equipo de Gallardo dejó dos puntos muy valiosos en el camino. Me parece que jugó un buen primer tiempo, pero en la etapa final el equipo de Gallardo no jugó con la autoridad de un aspirante a campeón. Y, obviamente, terminó envuelto en desencanto todo River con un empate que, obviamente, no le alcanza para descontarle puntos a Atlético Tucumán. Más allá de que habrá que ver cómo sale el equipo de Puccineri frente a Boca mañana en la Bombonera. Un partido, obviamente, que también será importante para las aspiraciones de River, pero que habrá que ver si Atlético estira la ventaja. Hoy River está a seis puntos del conjunto tucumano. Si la mantiene y se queda en siete, en el caso de que empaten, o si River se queda a seis de Atlético, pero Boca lo iguala en la tabla de posiciones, sabiendo que queda muy poquito para el Superclásico. A River le queda jugar el domingo de la próxima semana frente a Barraca Central, en el Monumental, a partir de las 20 y 30. Pero antes, el próximo miércoles, se va a presentar por la Copa Argentina contra Defensa y Justicia, así en resistencia, a partir de las 21 y 30. Pero volviendo al partido de hoy, a mí me parece que River jugó un buen primer tiempo, en el que fue superior al rival. Lo acorraló de ratos a Tigre, hasta que encontró la ventaja en esa jugada en la que de la Cruz lo terminó habilitando a Pablo César Solari, que definió con un buen zurdazo ante el intento de achique de Rofo, lleva cuatro goles en siete partidos. Solari con la camiseta de River está cumpliendo, está rindiendo, se quedó un poco en el segundo tiempo, y justamente el ex Colo Colo dispuso en la etapa final de la única chance clara de gol, de la única posibilidad concreta que tuvo River de quedarse con la victoria, cuando después del empate del conjunto local, tuvo un remate cruzado de derecha, ingresando por ese sector al área, y la pelota se fue a medio metro, a un metro del arco de Rofo, un disparo cruzado que pasó cerquita y que estuvo cerca de darle a River la victoria, aunque insisto, por lo menos para mi gusto, River en la etapa final no jugó con esa autoridad, con esa presencia que tienen los equipos que aspiran seriamente a ser campeones. Esto no quiere decir que no pueda hacerlo el conjunto de Gallardo, porque van a quedar once partidos por delante, son 33 puntos, insisto, habrá que ver a cuánto queda River después del encuentro que Atlético Tucumán va a jugar mañana contra Boca, pero por lo pronto River, fíjense que de los últimos nueve puntos, terminó consiguiendo cinco, para un equipo que viene remando desde atrás, y que estaba en el arranque de la fecha a siete unidades del líder, me parece que es una cosecha escasa, River debería, lo venimos diciendo aquí, le queda poco margen de error, necesita conseguir una racha de cinco o seis victorias consecutivas, y no lo puede lograr, porque estos últimos dos empates en condición de visitante, lo dejan a River, digamos, con la sensación de que no está haciendo todo lo que debería para aspirar a quedarse con este campeonato. Veremos cómo le va a Atlético Tucumán, lo cierto es que en el segundo tiempo Tigre creció en su rendimiento, River me parece que perdió, yo no lo vi tan sólido como en el primer tiempo a Enzo Pérez, lo vi cinco o diez metros más atrás en la cancha, lo vi algo cansado también al número 24 de River, me parece que el equipo lo sintió, y de a poquito Tigre lo fue empujando a River contra su área, y terminó llegando a la igualdad con ese penal que River reclamó, pero me parece que estaba, la verdad, yo vi la mano de Mamana muy abierta, en una posición indebida, y me da la sensación de que es uno de esos penales en los cuales no hay demasiado para discutir, porque, insisto con este concepto, tenía la mano demasiado abierta el marcador central de River, que viene cumpliendo buenas actuaciones, que viene siendo uno de los mejores del equipo, y que se fue realmente apesadumbrado de aquí de Victoria, porque lo seguí especialmente cuando terminó el partido a Mamana, y por los gestos miraba constantemente hacia el piso, estaba muy triste, meneaba la cabeza, la movía de un lado para el otro, él se sintió responsable de alguna manera del empate, yo no creo que haya sido así, insisto con esto en que River en el segundo tiempo no tuvo una buena actuación, no jugó como debería jugar un equipo que quiere ser campeón de un torneo, así que veremos si River empieza a tener reacción, o en todo caso, la reacción que necesita para quedarse arremetida con este campeonato, en las 11 fechas que quedan. Ahora se le viene la Copa Argentina con Defensa y Justicia, el choque como local frente a Barraca Central, el domingo a las 20 y 30 en el Monumental, y luego el Superclásico en la Domonera, que obviamente creo que va a marcar y mucho el futuro y el destino de River en este campeonato. Me gustaría leerlos, a ver qué opinan respecto de la actuación que tuvo River aquí en Victoria, y si coinciden o discrepan con el análisis que acabo de hacer aquí desde la cancha de Tigre. Saludo grande para todos y como siempre, gracias por estar prendidos a mi canal de YouTube. Abrazo grande, que estén bien. Chau, chau.